Según cifras del Observatorio Turístico Municipal de la Capital, entre 6 y 8% de los visitantes pertenecen al sector de personas con discapacidad, indicó la directora de Turismo, Claudia Lorena Peralta Antiga. Hemos tenido alrededor de un porcentaje entre un 6 y un 8% de las personas que nos visitan en San Luis Capital son personas con discapacidad. Este sector poblacional adolece diferentes condiciones. Los que más nos han visitado son personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva, estos son en primer lugar, ya en un tercer lugar personas con discapacidad motriz, y en cuarto y quinto lugar personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Aseveró que se han dado resultados en favor de la accesibilidad. Se tiene el préstamo de silla de ruedas, se tienen los recorridos accesibles, entonces la verdad es que con muy buenos resultados y comentarios. Aceptó que existen aún retos en el tema de inclusión al tratarse de una ciudad patrimonio. El INA y la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio también nos regula con muchos indicadores de lo que se puede quitar, cambiar, etc. Sin embargo, hemos logrado ya muy buenos avances en el tema de accesibilidad motriz. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.